Prepárate para sorprenderte con la receta de ensalada que cambiará tu forma de ver las verduras. Espectacular. Iniciamos nuestra receta tomando media piña. Esta, la lavamos, la pelamos, la cortamos en rodajas y posteriormente cortamos en cubos. No usaremos su centro o corazón. Una vez hecho esto, la reservamos. Ahora, procedemos a usar medio pepino. Este lo lavamos y desinfectamos. Luego, cortaremos en láminas delgadas. Posteriormente cortamos en cubos pequeños y reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Luego ocuparemos una lechuga. Esta, previamente lavada y desinfectada, la cortamos en trozos pequeños. Esto los cortaremos con las manos. Te invitamos a participar de los comentarios dejándonos tu opinión de esta receta. Si tienes dudas también puedes dejarnos todas tus preguntas, te responderemos. En una ensaladera o recipiente de tu preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto agregamos. La lechuga. El pepino. La piña. 125 gramos de arándanos frescos. También haremos uso de medio aguacate. A este le retiramos su semilla. Luego cortamos en cubos e incorporamos a la ensalada. Asimismo, incorporamos 50 gramos de almendras troceadas. En otro recipiente haremos el aderezo y para ello agregamos El jugo de un limón 4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen 2 cucharadas de miel de abejas 1 cucharada de semillas de chía Y una pizca de sal Batimos hasta integrar e incorporamos el aderezo a la ensalada. Si has llegado hasta aquí significa que te está gustando esta preparación. Déjanos saber en los comentarios de qué ciudad o país nos ves Y califica de 1 a 10 esta receta. Es hora de mezclar todos los ingredientes hasta integrar. De ser necesario. Refrigeramos, servimos y a disfrutar. No esperes más y anímate a probar esta deliciosa ensalada. Dale like al video, compártelo con tus amigos Y suscríbete para más recetas saludables y deliciosas. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos Qué Rico Recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.